De hecho, qué bueno, yo aplaudo la decisión de nuestra gobernadora, si bien siempre le ha gustado estar cercana a la gente, escuchar todas las voces, pero sí quisiera alzar la voz, de verdad, hagamos conciencia, padres de familia, de verdad, del peligro en el que nos encontramos si se encuentran nuestros hijos. Revisemos esos libros de texto, veamos realmente si eso abona al pleno desarrollo de nuestro país. Los libros de texto son una basura, literalmente. Pues bueno, una vez más, este gobierno, ¿qué te puedo decir? Aquí ir a atropellar primeramente un derecho fundamental que es la vida y después se va con el derecho básico que es la educación. Entonces, yo creo que está clara la visión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que quiere llevar la destrucción a este país.